Quiero invitarlos a que doten por mí, ya que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo y estoy aportando para que este cambio sea aquí en Colombia. Yo soy creadora de filtros de realidad aumentada, soy la primera mujer certificada en Colombia por MetaSpark para la creación de filtros de realidad aumentada pues con Instagram, Facebook y Messenger. Quiero inspirar a mujeres que quieran incursionar en las nuevas tecnologías, quizás diseñadoras, animadoras, donde de pronto no hay muchas puertas que se le puedan abrir a las mujeres, pero por mi experiencia sé que sí se puede, sé que se puede incursionar, sé que con estas nuevas tecnologías podemos cambiar la forma en como las mujeres aportamos al mundo, que eso es súper importante. Creo que puedo servir de inspiración porque me arriesgué y actualmente soy un ejemplo de que realmente se puede vivir de esto y que las nuevas tecnologías o por lo menos esta de la realidad aumentada puede cambiar el mundo.